¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo video, bienvenido a otro viernesito. Para los que no me conocen, mi nombre es Pris, él es Mario y estamos en el mes de retos. Y por si lo han notado, tenemos música de cuando porque está en la feria, es aquí en donde vivimos, entonces nosotros vamos a tener música de foto gratuita. Y que más que más, vamos a hacer el reto de adivina quién soy, se trata de que vamos a ponernos un papelito aquí y yo otro acá y yo tengo que hacer preguntas para que yo pueda saber quién soy y él así. Entonces, sin más bla, 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 vamos a ver este video a la hora. Siguiendo las preguntas. ¿Soy una persona? No. ¿Soy un objeto? Sí. ¿Está en la casa? Sí. ¿Es de cocina? Sí. ¿Te ayuda para comer? Sí. ¿Es de vidrio? Sí. ¿Es de paso? No, pero más o menos es plato. No. ¿Es de vidrio? O sea, es de bataza. Sí, porque siempre gana. Enséñales tu frente a ver si se nota que digan. Fue rapidísimo, ¿verdad? Uy, no se nota. No se nota. Ok, sigo yo. Sí, sí, sí. ¿Soy una persona? ¿Soy una persona? No. ¿Soy un objeto? Sí, ¿eh? ¿O soy un animal? No. Ok. ¿Estoy en la casa? No, no, no. ¿Sí? Ay, ponte bien para que veas. Estoy en la casa. Estoy en mi casa. Está en mi casa ese objeto. Sí. ¿Es algo como que te puedes acostar o cobijar o algo así? No. ¿Es algo que puedes ver? Sí. Es un iPad. No. Es una tele. Ah. Digo, ¿es algo con la que puedes ver algo? No. Ah. Pues claro que puedo verla. Pero con la que puedo verla, no. ¿Está en mi cuarto? Es que, es que como no sabes lo que es, pues, es en mi cuarto. A ver, sí. ¿Esto se cierra y se abre? No. Sí, si no hubiera cortinas. Estaría ahí si no hubiera cortinas. ¿Ya entendiste? Sí, en la entrada. ¿Una colcha? No. ¿Una ventana? Es que, te dije que estaba en la casa porque está en todos lados. ¿El aire? No. Es que está en todos lados. Marimilio, es medio raro. Menos, menos al otro lado del mundo. ¿El sol? ¿Sí? Te la bañas. Soy una persona... Sí. Este, la conozco. Personalmente, no. ¿Es una youtuber? Sí. ¿Es mujer? Sí. ¿Está en mi top de cinco favoritos? No, no lo creo. Tal vez. ¿Veo demasiado? No tanto. ¿Tiene el pelo rosa? Yo tampoco la veo, creo que no. ¿Cómo que no la ves? Este... ¿La ves? Entonces, ¿quién la ve? Si no la veo yo, ni la ves, no la ves tú. ¿Quién la ves tú? Ah, yo la veo. ¿Ha hecho un Rosemanself Challenge? ¡No veo tantos videos! O sea, pero no, no sé si no es un Rosemanself Challenge. Lo escucho porque veo sonido de Rosemanself Challenge, ¿no? Este... Es una niña. ¿Verdad? Está más... ¿Tiene arriba de 20 años? Más o menos. ¿Sí? Es cubana. No sé. No, no, no. Creo que no. O sea, no es que si te denombré a todos los youtubers. ¿Es Katie? No. ¿Es Sandra? No. ¿Es Kika? No. ¿Es Nancy? No. ¿Es Kimberly Loaiza? No. ¿Es Kami? No. ¿Es Matu? No. ¿Es Mafe? No. ¿Tiene hermanos famosos? No. ¿La conozco desde hace mucho tiempo? No. ¿Cuándo dijiste que cuántos años tiene? ¿Tiene algo que ver con la edad? ¿Metro y un medio? Sí. Maribelio, nada que ver. ¿Metro y un medio no es una edad? Es un centímetro. Sí, pero tiene algo que ver con la edad. Y yo la veo porque... De lectura. Veo en su Rosemans Self Challenge. Sí, que no es todo oscuro. ¿Metro y un medio? ¿Cómo te sabes el que nombró el canal? Sí, ella se llama Kami. Yo te dije Kami. ¿Y dices que no? No, este... ¿Hay uno cuento? Sí. Está medio difícil el de Mario. Yo busco una palabra. ¿Tengo más de dos palabras? No. Sí. ¿Tengo una I? Esta es la última ronda. ¿Una I? Sí. Sí. ¿Estoy en la casa? No. ¡Uy, bueno, buena! ¿Tiene algo que ver con YouTube? No. ¿Brilla? No. ¿Cuesta mucho? Sí. No tanto. Pero sí cuesta. ¿Más de cinco mil? No. ¿Más de mil? No. ¿Más de quinientos? No. ¿Más de cien? Sí. ¿250? Más. Sí. Más o menos. Es que nada más impresionante. ¿Es algo que quieres mucho? Sí. ¿Que no lo vendan aquí? Sí. ¿Pero te lo compras? No sé. ¿Es algo que tiene que ver con tu ropa? No. ¿Más de maquillaje no? No. Ni maquillaje. Ni me maquillo. No sé. Es que ya no sé qué pregunta. ¿Te doy una pista? Sí. Tiene algo que ver con algo que me encanta. Pues ya sé que te encanta porque lo anhelas. Me acabo de decir otra pista. Y ahorita que se cae, yo traigo el peso. Ya le llevo mis zapas a por ahí. ¿Es comida? No. ¿Es electrónica? No. ¿Es para jugar? No, pero como yo no juego, eso es mi juguete. ¿Es para relajarse? Sí. ¿Y no? ¿Y no tiene esta? No. Pregunta, Mayito. ¿Libro? ¿Un libro? ¡El libro de la selección! Así que este... Bueno, ahorita les dejo los puntajes de quién ganó estos tres rounds. Este video, este reto de mes de retos. Adiós, amigos de YouTube. No olviden darme un like. No olviden suscribirse y activar la campanita. No olviden seguirme en mi Facebook. Estoy como TipsyMás con Pris. No olviden comentar qué les pareció el video. No olviden compartirlo. Los quiero mucho. Saben que mi nombre es Pris. Él es Mario. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Los amo! ¡Esperen el último video del mes de retos! ¡Mua! ¡Mua! ¡No es más que de ti! ¡Encéñame a amarte y a vivir! ¡Conforme a tu justicia y tu verdad! Yo mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido... Gracias.